Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 11 de abril del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega, estaremos llevándole todo el acontecer de mañana. De inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos permita desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco al igual a todos porque nos permiten entrar cada mañana de 7 a 9 de la mañana. Este es su programa de mañana a través del canal 10 de Telenor. Mucho contenido, comentarios, análisis e entrevista. Así es Francis y hoy estaremos hablando del proyecto de ley de la castración a los agresores sexuales y violadores. También estaremos hablando con el payaso Torombolón acerca de cómo ha perjudicado este arte de ser payaso y alegrar vidas. El caso del payaso Kanki de Santiago. De inmediato compartir con ustedes, gracias a Telenor Canal 10, que nos enlaza con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná, también con el canal 14 de la Novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros Puerto Plata, al canal 41, la Olímpica de Ciudad de la Vega, al 42 Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Gracias mil también al 17 Televiaducto, que nos une a la provincia de los presidentes, al canal 46, que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste. También para gran parte de Estados Unidos, indiferido en el 1014, a través de Canán a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy les tenemos noticias locales, nacionales e internacionales, análisis e entrevistas. Inmediatamente compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones van a estar semejante al día de ayer. Cielo con pocas nubes, cielo despejado, exceptuando la zona oriental. Ya para la tardecita, se espera incidencia de campos nubosos arrastrados por los vientos del este-sureste. Estos vientos estarán produciendo ligeras lluvias en algunos puntos. Se deben al acercamiento de una vaguada que estará ya mañana frente a la zona norte, a la región norte de nuestro país. Estas zonas que pueden tener nubosidad y algo de lluvia son las zonas noroeste, noroeste y cordillera central. La Oficina Nacional de Metrología llama al uso racional del agua por la continuidad de la sequía y también nos dice que la temperatura va a seguir calurosa en el día de hoy, tornándose agradable en la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas. Para el día de hoy, cielo despejados. Gracias, Julio. Hoy es un día brillante, un sol brillante. Hoy se ve imponente más que nunca. La Loma Quitespuela, nuestra madre de los ríos, de nuestro pueblo San Francisco de Macorís. Quitespuela se ve impresionante. Se ve brillante, como si la tuviéramos más cerca. Pero son 14 kilómetros apenas. Debemos devolver la mirada a Quitespuela, que es nuestra reserva científica de lluvias horizontales y que nos permite mantener con agua nuestros ríos. Así es, y suplir la ciudad. Bueno, el Congreso de la República recibió una propuesta hace un tiempo. De Jean Luis Rodríguez, diputado del CEIBO. Correcto. Este proyecto procura corregir un daño que a la vista, y en el día de ayer tuvimos bastante conversación sobre el tema del abuso sexual, y sobre todo a menores, que incorpora el tratamiento, este proyecto, de hormonal castración química para los sentenciados en agravios y reincidentes por los delitos de violación sexual a los menores de edad y de personas en estado de inconsciencia y en incapacidad o en la imposibilidad de resistencia. Vamos a escuchar las declaraciones de Jean Luis Rodríguez, diputado por el CEIBO, sobre este proyecto. El proyecto es bastante amplio. Habla de un registro nacional de violadores que no existe en el país. Lamentablemente, usted se puede mudar al lado de un agresor sexual y usted desconocerlo, usted teniendo niños pequeños. En todas partes del mundo ya existe un registro nacional de agresores sexuales que lo estamos planteando en el proyecto, junto con otros aspectos que tienen que ver con la condena, que tienen que ver también, por ejemplo, con el rol del Estado en el seguimiento de una persona como esta, con terapia psicológica. Es un proyecto bastante amplio. Su proyecto propone que la creación de un registro nacional de monitoreadores o de monitoreo de violadores, mientras que las comisiones de género y salud de la Cámara plantearon una campaña nacional de concientización. Bueno, yo diría que el punto sería la discusión de la campaña nacional de concientización y la fijación de un registro de violador, de depredador sexual en una comunidad. Tú me comentabas acerca de Miami. Sí, yo estuve en Miami y en Orlando, el sobrino me enseña una persona de origen dominicano que casualmente había sido juzgado por violación sexual y aparece, inmediatamente se muda de un lugar, los registran en ese lugar, inmediatamente él está viviendo en ese lugar, así salen los registros y la persona le puede dar seguimiento a través de internet. en lo que es la manzana, en lo que es la urbanización, el barrio donde vive. Ese registro es necesario. Miren, señores, esto es tan fuerte que del año 2015 al 2016 fueron, dejaron 4.285 niños abusados sexualmente. Oigan eso, ¿eh? Del 15 al 16, 4.285 niños abusados sexualmente y con 2.542 personas presas por delitos sexuales contra menores. Que en el último 8 años y 9 meses de cifra disponible, entre el 8 y el 16, las mujeres dominicanas presentaron 578.418 denuncias de delitos sexuales. Oiga eso, ¿eh? Medio millón presentaron las mujeres en denuncia del 8 al 16 en 8 años y violencia entre familiar y de género, un promedio de 64.268 por año. Esto es algo fuerte que hay que buscarle una medida de control. No podemos seguir así. Tenemos historia de niñas de 15 años embarazadas por su propio padre y que tiene que dar a luz a su hermano y a su hijo a su vez en estas condiciones que hay por los incestos. Y esto, pues, agrava más estos delitos de violaciones sexuales y estos temas que han salido a relucir por la situación del payaso Canqui. Cotidianamente se dan en nuestro territorio, se dan en nuestro país, se dan en nuestros pueblos y hay que buscarle una salida. Y ahí es que el diputado del CEIBO, Jan Luis Rodríguez, pues, presenta este proyecto de ley de castración a agresores sexuales y de seguimiento para tratar de disminuir estas altas tasas de violaciones sexuales y de agresiones sexuales, especialmente a la población más vulnerable, a los niños, a la persona con discapacidad física, a los envejecientes. Cada rato encontramos casos de envejecientes que son violados o violadas porque no tienen forma de defenderse. Entonces, en base a eso es que él presenta su proyecto de ley para de castración y también de seguimiento a los violadores sexuales. Bueno, mira, de algún modo, la República Dominicana debe de abordar este tema con seriedad y ya conocemos que entre diputados hay quienes han tenido casos como este y están aún siendo y son diputados. Me imagino que su reflexión sobre este tema es un tanto cerrada y negada porque para esto hay que tener voluntad. No obstante, los casos de los payasos o del payaso Kanki, Kanki fue a la marcha un solo día y los recuerdo la imagen que vi es de un tramo donde él alcanzó la marcha del grupo y se integró y hasta dio unas declaraciones por la fama que tiene pero se puede ver que andaba sin el suéter o sin la insignia que ellos llevaban todos, era el único que no lo tenía y se integró como una forma de que cuando uno ve este episodio de hoy lo que está viviendo o está viendo la República Dominicana se da cuenta que el individuo está afectado que por lo menos no tuvo la cachaza de seguir porque él tuvo la cachaza de ir pero no seguir y en algún modo y de algún modo eso repercute en su forma de vida y ya vemos la consecuencia. La República Dominicana pareciera que fracasa en la procura de llevar una campaña de no una más y a diario hay una más lamentablemente y ese de no una más contrasta y penosamente uno tiene que escuchar las declaraciones de un animal que dice ser que es un hombre un cobarde que declaró al matar a su expareja en la parte en la vega de cinco disparos y dijo se lo buscó lo justificó es decir que son muchos los casos y muchas las cosas por las cuales República Dominicana tiene que atender y ponerle caso a una propuesta que aunque parezca descabellada para mucho existe y ha dado resultado en otros países porque son de las únicas vías que han encontrado para verdaderamente contrarrestar el incremento de este tipo de delito que tanto dolor deja a la familia y tantos huérfanos deja a la familia algo hay que hacer no podemos continuar con una sociedad que deja de cuidar y proteger a los más vulnerables y a los niños nuestro reportero Arizmendi la antigua a raíz de esto realizó un sondeo para escuchar la opinión de las personas sobre esta propuesta ¿está usted de acuerdo que se castren los violadores de niños? escuchemos las declaraciones de Ciudadanos pero lógico la única manera que se acabe esa herantería porque ellos aquí no hay justicia para ellos que los sueltan si los catran y eso es poco es mochazo lo completo mandarlo para su casa sentado así como los atracadores y los delincuentes mochazo un brazo mochazo una pata volvió se quitan del medio no creo que sea una no lo creo bien sino que le apliquen la pena preso en la cárcel pero no así porque es que aquí todavía no está sin investigación en cuanto a los crímenes hay que haber otro mecanismo para probar eso el castrarlo porque este país no está preparado para eso claro yo estoy de acuerdo que los rinden pues los así y por qué ay porque eso no se puede eso no es debido que busquen mujeres y denle en cheles ay sí que de mochazo eso fue una de las mejores ideas que puede usar en este país porque por eso es que esto está malo porque hoy en día agarran los violadores y los sueltan claro ok oh porque es como vamos a tener una persona así en la sociedad sí ok eso es una plaga en la sociedad claro que sí yo apoyo esa gestión sí, sí, sí estoy perfectamente de acuerdo ok porque son gente que lo que hacen el daño les frustra la vida a los niños desde que están en la adolescencia hasta que se mueren claro que sí ok porque eso no se debe tú sabes que los niños se cuidan y son indefensos claro que sí estaría de acuerdo claro porque porque es un criminal el que le hace daño a alguien ingenuo a un niño a un inocente están abusando demasiado demasiado y los niños no es para eso y los niños no es para eso los niños son niños y es para curgarlo y protegerlo pero no es para hacerle daño como obligado que sí un niño no tiene que ver con nadie un violador que viole un niño tiene que agarrar y matar es obligado claro que sí ¿por qué? porque eso es injusto bueno ahí estuvimos escuchando la opinión del pueblo hay un ciudadano que dice que hay que tener cuidado con la porque aquí la investigación no son muy confiables y ese ciudadano expresa la preocupación de que se pueda culpar a alguien y ser ese alguien este inocente también hay que tomar eso en cuenta pero la mayoría de los que opinan vista la la población vulnerable que son los niños y la población indefensa ancianos dicen que hay que algunos expresan que hay que matarlo y la mayoría bueno están de acuerdo con esta propuesta de ley con este proyecto que somete el diputado del CEIBO Jean Luis Rodríguez fíjense como la población responde cuando se le pregunta acerca de que se le debe hacer a un violador de niños es una respuesta que refleja indignación que refleja deseo de vengarse de querer decir algo de hacer algo por los vulnerables que son los niños por los inocentes que son los niños y cuando se llega a ese a ese momento de que una persona viole a un niño ya se están rompiendo todos los parámetros de la convivencia humana y por ende la población reacciona así se ve y se y se y se y se y se palpa que hace falta leyes más drásticas más fuertes para los violadores pero tampoco podemos incurrir en el peligro de que las sanciones sean peores que la enfermedad no podemos caer en el peligro de que por falta de investigación como dice el ciudadano se pueda acusar a una persona que es inocente que se deben de cumplir primero todos los mecanismos legales que se debe tener una investigación seria profunda y luego entonces ejercer lo que dice este proyecto de ley la mayoría de los ciudadanos entonces estarían de acuerdo que se castren a los violadores de niños y estas estadísticas señores de una manera u otra hay que disminuirla esto no puede seguir así lo ideal sería que desaparecieran no es posible no es posible que en República Dominicana en un año en un año del 15 al 16 4.285 niños abusados sexualmente y eso es de lo que se sabe eso es de lo que se reporta eso es de lo que llega a los medios eso es de lo que llega a la policía eso es de lo que llega a los tribunales eso es de lo que personas pues lo sacan a la luz pública porque todos aquellos que se quedan enterrados que se quedan entre las habitaciones que se quedan entre los familiares que se quedan protegidos y otros por temor a su propia vida por las amenazas no llegan a la luz pública no llegan a los tribunales señores lo que está pasando en la sociedad dominicana es algo que nos debe de poner a todos a todos a meditar y a buscar una dirección diferente a lo que hasta ahora se está haciendo una sociedad que se atreve a violentar a profanar la población más inocente que son los niños necesitan obligatoriamente investigarse y que la asociación de psicólogos de psiquiatras los profesionales en el área presenten soluciones igual que el mismo parte jurídico dominicana debe de interpelar y buscar soluciones reales a esta problemática y no darle de lado no darle de lado ser responsable con esto desde el mismo estado también y este tema ojalá que nos llegue a nosotros a la conciencia en la necesidad de todos aportar iglesia y sociedad y todo el mundo y político todo el mundo aportar para buscar una solución real a esta problemática bueno gracias por permanecer con nosotros en de mañana muchas informaciones el país está viendo está siendo testigo del daño que está cometiendo los que están cometiendo los actores políticos y de poder si hemos criticado que el poder político ejerce una presión e injerencia ante el poder judicial que debieran de respetarse mutuamente hoy ya tenemos un Reinaldo Pared pidiendo a la Cámara de Diputados investigar al Tribunal Superior Electoral si actuó o no conforme a la Constitución válgame Dios nos va a pesar se debe de pedir la investigación de él de los diputados y de él espera que bonito nos va a pesar al país le va a pesar si seguimos permitiendo que esto se desarrolle así pero vamos a ver que nos tiene Bladia a inicio del día con las noticias buenos días hola que tal mis hermanos ¿cómo estamos Blady? ¿qué tal? ¿qué tal? esperándote esperándote ahí voy ahí voy Julio tranquilo bendiciones para ustedes Francis hola hola aquí presente adiós las gracias así es qué bueno aquí estamos como todos los días donde sigue el todo poderoso pues nos permite llegar hacia cada uno de los hogares de todos los dominicanos de todos los francos marco el pan qué bueno vamos inmediatamente a las noticias comenzamos por el ámbito nacional miren internacional mejor dicho el presidente de Venezuela anuncia acuerdo con Cruz Roja para recibir ayuda humanitaria vamos a escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro presidente de Venezuela adelante llegamos a un acuerdo el comité internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano de trabajar para conjuntamente con los organismos de la organización de Naciones Unidas la ONU traer a Venezuela todo el apoyo toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse respetando la soberanía de nuestro país bueno ahí están las declaraciones del presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro miren señores Juan Guaidó insiste a militares que retiren apoyo a Nicolás Maduro el líder considera que es lo único que hace falta para lograr su salida del poder escuchemos a Guaidó adelante ayer la OEA reconoció a nuestro representante definitivamente en un evento histórico en un evento histórico entonces creo que es evidente quienes se quedan solos hoy ya no hay nada que exigir del régimen no pueden poner ni la luz no pueden poner obviamente nada porque tiene años que va y viene no hay insumos médicos bueno ahí están las declaraciones de Guaidó al momento de pronunciarse ante esa multitud opositora obispo de Nicaragua denuncia plan para asesinarlo por denuncias contra el presidente Daniel Ortega el obispo de Managua Silvio Báez denunció ayer que tuvo información sobre un plan para asesinarlo por las denuncias hechas en contra del presidente nicaragüense Daniel Ortega así que vamos a escuchar a Silvio Báez obispo de Nicaragua adelante para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarlo que tuvieran cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días incluso me dijeron en donde podía ser como podían estar perdidos que iban a ejecutar tal acción y que tomaran precauciones vamos a ver en este mismo orden las declaraciones de una vez más del obispo de Nicaragua Silvio Báez porque tuvo inmediatamente que ser trasladado a Roma por petición del Vaticano escuchemos una vez más adelante esta decisión requirió abandonar Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre Francisco él es el último responsable de esta decisión oficialmente la embajada del Padre Señor de los Múnicos es una de las tantas amenazas de la vida yo a lo largo sobre todo de estos últimos meses pero ya anteriormente he recibido constantes amenazas a través de las redes sociales a través de los teléfonos bueno ahí está miren entrando ya con las noticias en el ámbito local regional señores niño de 9 años se suicida en Salcedo el niño respondía al nombre de Luis Adelso este hecho ocurrió en la comunidad de Monteadentro Salcedo el infante era de nacionalidad haitiana escuchemos a José Díaz quien era vecino y declaraciones también de Joseph Clown vecino también adelante el niño dice que ayer se llama la mamá dice la mamá del papá se murió para eso la mamá cuenta algo a él el papá se murió la mamá está gritando para eso él mete eso en la cabeza se mete en la mente eso es lo que pasa la mamá estaba acostada en su casa y cuando ella se levantó lo halló con la soja y comenzó a gritar y cuando subimos los vecinos rompimos las puertas para entrar y ella gritando tocando la puerta estaba donde en el interior de la vivienda estaba dentro en la cocina ¿qué edad tenía? 10 años era la hora como de las 11 de la mañana cuando lo en el caso del lecho y donde donde adentro salcedo salcedo bueno ahí están las declaraciones ¿verdad? lamentable la muerte de ese niño de nacionalidad haitiana miren denuncian ola de atracos en el sector Uganda escuchemos a Hipólito Almonte el presidente de la junta de vecinos en ese sector quien denuncia que la delincuencia está robando ese sector adelante nosotros estamos exigiendo a las autoridades policiales un mayor patrullaje en toda esta zona desde Udamba hasta la zona de la escuela Polina Valenzuela que es muy transitada diariamente por la delincuencia de este pueblo por lo que estamos pidiendo que el general de la plaza y los policías que él tiene bajo su mando se transiten por esta zona para que en esta zona no pase tanto a brazo la gente tiene temor de salir a la calle de caminar por la calle principal que llega hasta el sector de Udamba del puente de la Rivera de Haya a Udamba porque la atracan fácilmente y con suma frecuencia la gente tiene que salir corriendo para no ser atracado por esos delincuentes que andan en motores y pasos la presencia policial por esta zona es mínima muy mínima muy mínima por aquí se siente muy mínimo la presencia policial bien señores volviendo verdad al ámbito nacional el presidente del senado pide a la cámara de diputados que investigue la decisión del tribunal supremo electoral que revocó la convención del PRD escuchemos a Reynaldo Pared Pérez adelante en los casi 10 años que tiene declarado el tribunal constitucional ni ninguna persona ningún órgano del estado se había atrevido a contradecir o ignorar lo decidido por el tribunal constitucional lo que para nosotros es de una gravedad tal que amerita que los órganos del estado en este caso el congreso nacional procedan y consecuencias respecto de esos tres miembros del tribunal constitucional perdón del tribunal superior electoral en la persona de su presidente que no se interprete que tengo la intención de incluir en actos de introducción de los resultados internos de los partidos todo aquel o aquella persona independientemente de lo que establece la constitución que quiera accionar por ante el tribunal constitucional debe sujetarse a lo que dispone su ley orgánica que rige su materia aquí están las declaraciones de Reynaldo recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los norestanos es agua randy la 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio es la número uno en preferencia de todos los norestanos agua randy la exquisita gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones feliz resto del día hermanos del alma gracias Francis Fulvio vuelvo con ustedes gracias la verdad que que es incomprensible la parte como va a tenerse un país con institucionalidad si un presidente del senado que es el poder político concentrado procura mediar en dar órdenes y someter a jueces pensé que era el consejo del poder judicial por denuncias válidas y en hechos punibles ya no hay control para mí esto se va a deboscar el país va a sufrir las consecuencias de permitir que el poder político quiera agenciarse poder sobre otro poder hasta la seguridad le quitaron al juez hasta la seguridad fue su mensaje que el estado es responsable de la vida de ese juez el estado es el único responsable de lo que sucede al juez Jaque y queremos justicia independiente y tenemos entonces senadores que son los que hacen la ley y yo siempre he dicho que una de las cosas para mí Reinaldo puso un huevo o atendió o se expresó o se expresó como ellos han planificado en el palacio tienen el congreso que quieren tienen el tribunal que quieren tienen la suprema que quieren ahora falta darle una pela a los jueces del tribunal superior electoral es una dictadura Francia sería interesante posteriormente en mi tema yo lo voy a llevar las declaraciones de Guido Gómez Mazal pero a mí me está dando grima esto que estamos viviendo y viendo en esa lectura que hace Reinaldo se contradijo él mismo porque desconoce el procedimiento está dando fórmulas aéreas y desproporcionadas inadmisible inadmisible reprochable no permitir y no aceptar decisiones de un tribunal que ha sido a quien se le ha pedido que diga el derecho por un sometimiento de una ilegalidad lo encontraron ilegal esa es la decisión esa es la decisión pero si el poder político no acepta entonces ¿qué vamos a hacer lo chiquito? ¿qué va a pasar con la justicia en general? le vamos a seguir quitando calidad por Dios Reinaldo esa noticia nos va a pesar si le permitimos a Reinaldo y al poder político que se salgan con la suya vuelvo y digo que tienen que investigar es al mismo Reinaldo no a los me da grima bueno en Nicaragua otro asunto de dictadura Daniel Ortega ya tiene allá 21 años él y su esposa y ahora amenazan de muerte de matar al obispo de Nicaragua y esa denuncia de ese plan de asesinar al obispo eso viene porque el obispo se ha parado en dos patas y ha dicho lo que hay en Nicaragua y ha criticado el gobierno de Nicaragua por la falta de democracia y la falta de oportunidades para el pueblo y la concentración de poderes en la familia Ortega el obispo Silvio Báez hizo su denuncia que tuvo información de un plan para asesinarlo y son denuncias tan serias que el propio Papa Francisco lo llamó a Roma llamó al obispo a Roma imagínense ustedes hasta donde llegan las dictaduras lo dijo el mismo profesor Juan Bos cuando se pierde la democracia cuando hay impunidad cuando hay corrupción ya lo que viene entonces después de eso para mantener la impunidad y para mantener la corrupción y para mantener la dictadura lo que viene es entonces las amenazas y los asesinatos y las persecuciones políticas ya nosotros estamos viendo señales de persecuciones políticas hemos visto como han tratado a los periodistas en los diferentes medios de comunicación que se mantienen imparciales que se mantienen coherentes que no se venden ya lo hemos visto como lo tratan también estamos viendo como están tratando con este caso del Reinaldo directamente a jueces del Tribunal Superior Electoral porque no le ataña y porque no le agrada la decisión que se tomaron políticamente en la justicia en ese en ese estado son señales son señales creo que hay uno de los países centroamericanos Ecuador Uruguay no recuerdo ayer quedaban a conocer sobre el caso de Brecht y Joao Santana y precisamente Joao Santana es el asesor del presidente dominicano y es el asesor del de Nicaragua y de Maduro y aquí no ha pasado nada bueno tengo que darle una pincelada a Venezuela porque tampoco comprendo lo que por lo menos ya Maduro ha anunciado y la Cruz Roja ha firmado el acuerdo de que Cruz Roja sea la que distribuya las ayudas en Venezuela entonces se necesita ayuda humanitaria en Venezuela parece que ya él reflexionó y eso es bueno por el pueblo que lo haga tarde o tarde o temprano tenía que suceder porque lo que está pasando es una bomba de tiempo allí y conforme esto Guaidó celebra que la que las fuerzas militares retiren el apoyo pide perdón pide que sigan apoyando a Nicolás Maduro y se integren a sus familias al pueblo y también escuchamos que daba como grito de alegría de que la OEA ha reconocido el representante del gobierno interino si también es interesante ese tema claro claro bien interesante por otra parte Francis aquí en San Francisco de Macorís en el sector Ugamba el mismo sector que pide el puentecito de Ugamba para poder cruzar los niños a la escuela a la escuela Valenzuela ese mismo sector está pidiendo al director de la policía nacional aquí en San Francisco de Macorís que ponga atención sobre lo que son los atracos en Ugamba mucho mucho atracos en Ugamba eso dice Hipólito Almonte presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba que lo tienen desasitiados atención olivense atención atención sector Ugamba muchos atracos aquí en San Francisco de Macorís bueno de hecho reconocemos que el general olivense es un policía de carrera y sobre todo de la policía es que parte de ese proceso de renovación y de transformación de la policía más que represiva preventiva y social y de él recuerdo la implementación de los deltas y de los patrullajes en los motores en barrios y sectores sabemos que la ciudad ha crecido y creo que el propio jefe policial local ha recibido también mayores recursos respecto a motores y camionetas tenemos más sería bueno que que se rediseñara la las rutas y que se incluyera Ugamba en algún punto ciertamente porque se necesita eso es fuerte por ahí por la Rivera Ugamba 24 Chiquito Altagracia eso es terrible eso es terrible hay que estar la presencia policial ahí constante entonces que pena escuchar que un niño de 9 años a mi me gustaría que me digan que se investiga claro porque determinar que el cometió un acto contra su propia vida bueno como lo hace como lo hizo y un niño de 9 años como que no es común escuchar eso dice que su padre había muerto no hacía mucho verdad y que le atribuyen dicen verdad a los vecinos a una depresión algo ajá pero hay que investigar porque no creo que en esa edad se produca imagínate si ese niño fuera abusado por ejemplo y que no tuviera con quien buscar auxilio o protección hay que investigar hay que investigar que hay detrás de eso porque un niño de 9 años no anda tomando una decisión así y de la comunidad que vive ahí de haitiana no me luce que me gustaría que se investigue a las autoridades de Salcedo que pongan un poquito de empeño y no se queden en esta simple información entonces creo creo que la autoridad de persecución aunque no la tenemos ahí hay una situación de un ciudadano que denunció que habían allanado su casa por error y yo tengo información porque administro una casa que también lo allanaron por equivocación y le pidieron disculpas no lo entiendo pero en caso de este ciudadano le llevaron dinero y le llevaron su pistola también ah bueno tenemos una llamada vamos a darle buenos días buenos días caballeros yo creo que caballeros que ustedes van a tener a mí que tomarme muy en cuenta no sé porque es Miguel Martínez Miguel excelente bienvenido bienvenido muchísimas gracias muchísimas gracias decirles a ustedes que yo conviví y convivo con Uganda de hace unos 25 años aunque no estoy ahí y trabajé ahí durante 25 años y todavía sigo envuelto porque es difícil dejar de visitar firmar cheques firmar cheques no tengo que firmar los cheques de la escuela y todas esas cosas decirles que la realidad de Uganda es delicada porque en Uganda hay muchos jóvenes desempleados usted ve muchachos ahí de 20 años 22 dicen que parecen viejitos parecen ancianos buscando recolectando pedacitos de hierro colectando botellas o sea cuantas cosas alambre para que para ir y venderlo por 20 30 pesos para ustedes pueden imaginarse ya para que para que entonces la desesperanza la falta de oportunidad el modo vivendi que está llevando la juventud dominicana es lo que está llevando a esto señores aquí no hay que dar mucha vuelta este ha sido un gobierno este es un país en donde los políticos se han encargado de convertir esto en una fábrica de momias de cosas entonces que vamos a hacer Miguel vamos a aprovechar el espacio también para borrar para decir algo respecto a los reinados para él mira que hombre más serio que hombre que se nota para él se nota todo el hombre tan empoderado sobre todo metiéndose en asuntos ajenos y un partido y cuál es el miedo pero aparte de eso entonces tan leyista que es pero como sobrepasa las cosas que le competen y meterse el TPLD tiene ellos están tan empoderados que tienen un temor enorme ahí se del poder como que ellos sienten que independientemente de que tienen todos los cuartos del mundo como que el poder se les puede ir de las manos en cualquier momento no tienen seguridad esa gente hay que juzgarla esa gente hay que total hay que quitarle los cuartos y hay que meterlo a la cárcel como se ha hecho en otros países bueno gracias Miguel siempre muy oportuna y razonablemente tu opinión gracias por continuar con nosotros en de mañana y de inmediato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega muy buenos días Raquel buenos días buenos días franceses buenos días a ustedes amables gracias por estar ahí como cada mañana bueno hoy es día de San Stanislao así que a todo lo que llevan por nombre Stanislao bendiciones en su vida aquí estamos Stanislao ahí sí parece ruso ese nombre Stalin bueno la verdad que que son nombres que aparentan ser fuertes tuvieron su su momento y lo recoge la la biblia sí y todo esto se indican como un día de nomástico pero la la verdad es que en el registro civil dominicano hay nombres que luego en la gestión pasada tuvieron que hacer una resolución para permitirle que personas que ya no que no querían tener ese nombre pues lo pusieron los padres de forma inconsulta que lo cambiaban en algunos casos lo cambiaban a hombres poniéndole el nombre de mujer también también y nombre y nombre de de marcas muy famosas porque antes se mandaba a declarar con el compadre con el vecino con cualquier persona si vaya a declararme y el vecino no se recorda será varón o el muchacho o la muchacha y eso pasaba bueno bueno es bueno recordarles a nuestros amables televidentes sobre todo a las damas vestidas de Adasa Elements Adasa Elements está aquí en San Francisco de Macorís en la calle 27 Febrero casi esquina Salcedo ahí estamos para brindarle los mejores servicios y atenciones tenemos todas las marcas y los vestidos en todos los atuendos para que usted ande bien regia en cada ocasión Adasa Elements vista como yo si quiere verse bien y también cuidar su vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio usted puede encontrar las mejores marcas internacionales de lentes atenciones exquisitas con profesionales nacionales e internacionales también análisis de la vista gratis monturas de todos los colores y tamaños que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista en óptica máxima visión usted encuentra la solución a su visión calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio supermercado supermercado almanza les recuerda en las guaranas que no tiene que salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar supermercado repleto y por departamento cuidado personal mercancía fresca delicatese liquor store un stand de telenor para realizar los servicios electrodomésticos juguetería escolares restaurante cafetería heladería todo en un mismo lugar estamos en la calle principal 34 a las guaranas aceptamos tarjeta solidaridad y recuerde que tan nuestro como las guaranas supermercado almanza bueno llegó el momento del tema central y hoy le corresponde a Francis Rodríguez adelante gracias Raquel y Fulvio y amables televidentes en el día de hoy voy a tratar de abordar un tema que ya que ya he anunciado previamente pero lo voy a calificar que nos va a doler nos va a doler a los dominicanos cuando despertemos porque no nos dimos cuenta a tiempo el derrotero hacia donde nos llevan los políticos de este tiempo y hay que hacer una gran diferencia de lo que es ser político de estos tiempos sobre todo los que gobiernan conocemos la trayectoria del presidente Danilo Medina y del PLD en la República Dominicana y no dejo de recordar el origen que a través del tiempo se ha ido diluyendo en la conciencia de esa misma gente que precisamente por esa servicio brindado a la democracia dominicana del profesor Juan Bosch hoy gobiernan pero basado en una estrategia de entes no políticos porque cuando vemos a Ángel Esteve que siendo entrevistado por Amelia de Chance en el espacio de Uchi se convierte en un ogro de lo hecho lo he mandado al canal al canal 10 al whatsapp para ver si el máster me lo tiene en pauta en la parte cuando él reacciona frente a Amelia haciéndole la pregunta fundamental al administrador de las cosas medioambientales del país y también quiero ver a este que es Guido Gómez Mazara dando declaraciones sobre lo que yo digo nos va a doler porque cuando vemos a un Reinaldo Pared Pérez también dar declaraciones en la forma él es político tradicional pero el ministro de medioambiente es parte de una estructura gubernamental empresarial que está hoy gobernando en el país que no tiene responsabilidad política partidaria y por qué lo digo así porque cuando usted ve a Guido cuando usted ve a Reinaldo cuando usted ve a Danilo Medina cuando usted ve a Leonel Fernández a Pelegrín Castillo a Vinicio Castillo son entes políticos tradicionales y que han llevado una vida en la política y en los partidos en los cuales ellos ejercen ¿por qué nos va a doler? porque si permitimos que hoy todo lo que consagra la constitución dominicana y las constituciones en los estados sociales democráticos y de derechos es que hay una fórmula esencial primero que hayan las instituciones que representan al pueblo en el orden administrativo un presidente en el orden legislativo un consejo o un congreso que produzca las leyes conforme se haga necesario para ir transformando el control del estado y la relación del estado con los gobernados y de los gobernados entre gobernados y el estado se entiende y se complementa con una decisión legislativa que es la ley pero esa ley está sujeta al orden constitucional porque debe contener principios fundamentales las cuales no puede violar la ley porque se convertiría en una ley nati muerta porque si viola algún precepto constitucional de hecho de momento sale nula y es por ello que se debe complementar la vida en la república dominicana de estos poderes pero que resulta el poder legislativo produce las leyes y el poder judicial la pronuncia la ejerce la cumple o la hace cumplir y la vigila y a través de sus decisiones solo hay una vía de atacarlas y es como dicen los procedimientos por eso existe el código procesal penal para los temas penales código procesal civil para los temas civiles ley del tribunal constitucional la 137 para que para que entendamos como se puede accesar a este tribunal cuando usted se siente que el derecho se le ha violentado tribunal superior electoral para temas de partido para temas políticos la suprema corte de justicia hoy lo ocupa un político de estos nuevos que no tuvo responsabilidad política partidaria con bases ni con la vida nacional porque apenas los conocimos cuando hablaba muy bonito en los medios defendiendo al presidente Medina pero es parte de la infraestructura de Montalvo de Gonzalo de José Ramón Peralta en fin ya no hay manera que esta cintila esta cadena de hechos nos diga a nosotros que no se está cometiendo un atropello a la constitución al orden democrático del país y a la vida y convivencia en paz de los dominicanos vamos a ver las declaraciones de Guido posterior a la a las declaraciones de Reinaldo escuchar lo que no quiere Román Jaques la magistrada Peralta y el doctor Sosa son tres distinguidos magistrados del tribunal que Reinaldo necesita 10 vidas para parecerse éticamente a ellos eso es un exceso un abuso y una desconsideración de Reinaldo porque en el fondo que él tiene que andar reaccionando por una sentencia que tiene que ver con el perro porque en el fondo lo que quieren tener es un muñeco a su servicio como es Miguel Vargas escúchame la expresión pero díganle a Reinaldo que en este país el miedo terminó el 30 de mayo de 1961 en Baluca que es una de Reinaldo Pared cree que se puede invicuir y meterle miedo a la gente en el fondo es pretender chantajear también a los jueces de la Junta Central Electoral que tienen que determinar ahora el mecanismo de convención interna porque lo que quieren tener repito es un sucubo en el PRD para hacer negocitos y es el caso de Miguel Vargas aquí hay que interpelarle a Reinaldo que tiene que demostrar de donde tiene tanto cuarto y como lo ha hecho siendo un empleado público en los últimos 20 años él si se merece una interpelación pero repito Román Jaques en primer lugar la doctora Peralti el doctor sostiene una hoja de vida más correcta que Reinaldo Reinaldo necesita 100 años para aparecer céntricamente en otro juez ustedes se fijan a qué me refiero y esto al contesto de Guido Gómez Mazara que no nos une ningún lazo ningún vínculo político ni jamás imaginable con el PRD pero Reinaldo un garante de la constitución un garante de la institucionalidad como senador y que en su momento ha sido un buen exponente de defensa a los intereses de la soberanía nacional que hay que reconocerlo me refiero a los temas de frontera y de las debilidades que tenemos como país para enfrentar la creciente entrada de indocumentados a República Dominicana no sólo de haitianos sino de muchas etnias pues nos va a doler cuando reaccionemos y nos demos cuenta que el esquema político que nos está planteando este sistema sólo con los intereses de un grupito traspasa los límites en la vida nacional y en la vida democrática de la República Dominicana nunca antes con excepción de la era de Trujillo se manipulaba o se intentaba manipular los poderes del Estado como hoy y que desde la selección de la Suprema Corte de Justicia en la semana pasada a esta de un tribunal dar su decisión donde hay cinco jueces donde están los mismos políticos que ellos pusieron y tampoco le gusta la decisión jurídicamente viable y constitucionalmente viable para que Reinaldo y este grupo quiera ahora incluyendo a Jan Alain que le ha solicitado la visita del presidente del tribunal ahorita le interceptan los teléfonos también oiganme señores pongan atención que esto aquí por el camino que vamos la mordaza porque ellos pretenden amordazar a todo el mundo se ha pedido la interpelación de Odebrecht y no lo han hecho y en cambio los delincuentes sueltos y ellos no llegan al Congreso interpelar a Odebrecht comparemos esto señores esto es inaudito es inconstitucional inadmisible desproporcional que no van a dejar al pueblo si no destruyen las bases fundamentales de la existencia del Estado Dominicano basado en la Constitución Dominicana si eso no sirve que no lo digan porque la están pateando la están pisoteando la están destruyendo y no están destruyendo las bases fundamentales ya no me puede extrañar lo que yo pasé antes de ayer en la policía local y que me escuche el general Olivense yo fui llamado por un ciudadano Damián González porque estaba detenido porque detenido de forma arbitraria porque le llaman para que vaya a hablar con alguien que quiere hablar con él sobre un tema de un trabajo que se estaba realizando en un solar y cuando llegamos nos damos cuenta que no hay una orden que no es un sometimiento que no hay nada que diga que un coronel apellido grill creo que se pasó me tomó el pelo y creyó que yo soy un estúpido haciendo creer haciendo creer que ya eso era parte de la policía el tener a un ciudadano desde las 10 de la mañana esperando de que hablar con un particular amigo del coronel y duró desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde cuando yo fui y me regué ojo si eso vuelve a la vida nacional como decía la frase de serie 56 nos jodimos porque no es posible que eso esté pasando en mi pueblo en mi país que está pasando con gente que no nadie lo puede defender o no se pueden defender están abusando y el viernes le quitan la seguridad y cuando volvemos al tema mayor y más peligroso de la injerencia de estos poderes y queriendo someter a amedrentar a través del yan alain que también se atreve a lo que sea para cumplir con lo que digan ese grupo de que llamando a un juez que no tiene él calidad un ministerio público pero usted está loco por una decisión jurisdiccional con todo de la ley pues señores concluyo diciendo nos va a pesar dominicano te va a pesar si no atendemos a estos temas y no ponemos atención a estos temas y no tomamos una decisión como pueblo nos va a pesar muchas gracias Francia por tu reflexión nos toca una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana compartimos ahora algunas informaciones importantes en el ámbito nacional iniciamos con Guido Gómez Mazara que responde a Reinaldo Paret por criticar la decisión del Tribunal Superior Electoral escuchar lo que no quiere Román Hacquez la magistrada Perán y el doctor Sosa son tres distinguidos magistrados del Tribunal que Reinaldo Paret necesita diez vidas para parecerse éticamente a ellos eso es un exceso un abuso y una desconsideración de Reinaldo porque en el fondo que él tiene que andar reaccionando por una sentencia que tiene que ver con el perro porque en el fondo lo que quieren tener es un muñeco a su servicio como es Miguel Vázquez escúchame la expresión pero díganle a Reinaldo Paret que en este país el miedo terminó el 30 de mayo de 1961 en Baluca que es una de Reinaldo Paret cree que se puede inmiguir y meterle miedo a la gente en el fondo es pretender chantajear también a los jueces de la Junta Central Electoral que tienen que determinar ahora el mecanismo de comisión interna porque lo que quieren tener repito un sucubo en el PRD para hacer negocitos que es el caso de Miguel Vázquez aquí hay que interpelarle a Reinaldo Paret en este país que tiene que demostrar de donde tiene tanto cuarto y como lo ha hecho siendo un empleado público en los últimos 20 años él sí se merece una interpelación pero repito Román Jaques en primer lugar la doctora Peralti el doctor tiene una hoja de vida más correcta que Reinaldo Reinaldo necesita 100 años para aparecer céticamente su otro juez bueno debemos de darle ponerle atención a todo esto porque también los trabajadores marchan hacia el Palacio Nacional contra la reforma del proyecto de ley de seguridad veamos El pueblo tiene un solo sentimiento y es no se nos puede quitar la cesantía nuestras conquistas laborales son de nosotros Consiste fundamentalmente en crear una inarril donde los trabajadores no somos parte en forma tripartito Segundo crea una posibilidad de crear un sistema distinto al que tenemos ahora de lo que es nuestra demanda fundamental Si insisten en eso que se preparen para una respuesta contundente Nos recibió una viceministra de nombre Alexandra Indiana Alexandra y ella recibió el documento dijo que lo va a tramitar al presidente de la república nosotros le advertimos las consecuencias que tiene todo esto que está Bueno los trabajadores están exigiendo ahí sus reivindicaciones que se mantengan que somos todos en otra parte aquí en San Francisco de Macorís ingresan al hospital San Vicente de Paúl a la señora que fue raptada durante nueve días aquel caso que pasamos aquí fue ingresada al hospital San Vicente de Paúl se trata de Esmeralda Roque Merejo residente del sector alto de la Javiela San Francisco de Macorís que fue raptada por más de nueve días y dejada abandonada frente a la basílica de Igüey escuchemos la declaración ella apareció gracias a Dios apareció viva pero con un trauma demasiado difícil está ingresada aquí por psiquiatría en el hospital San Vicente de Paúl por presentar un estrés postraumático agudo está en una condición muy difícil estamos comprándole muchos medicamentos porque en vista de que no tenemos los medicamentos aquí en el centro pero se lo estamos comprando está muy agradecido de todos ustedes por el apoyo y la ayuda que nos han dado por los medios de comunicación presentando la noticia pero le damos gracias a Dios que ella está viva aunque está en unas condiciones muy reservadas la tenemos aquí pero no puede recibir muchas visitas por el estrés que le pueden producir ¿qué le ha provocado este estrés mental a ella? ella estaba divariando tiene mucha ansiedad está en un estado ¿qué pudo ser que le provocó esto? tenerla encerrada porque todos esos días ella solo dice que la tenían drogada y encerrada en una habitación bueno quizás algunos medicamentos que le pusieron bueno medicamentos no alguna sustancia alguna sustancia pero la sustancia parece que le pusieron no dejar rastro porque fue inhalada porque le hicimos toda la prueba y antidopi y todo eso y salió todo negativo ¿las autoridades que han dicho sobre eso? las autoridades no han dicho nada sobre este caso solamente que están investigando pero no dicen nada ella apareció frente a la basílica de Higüey pero no han ido a rastrear cámara no han hecho nada ni no han informado nada bueno que nos den una respuesta pero lo importante es que ella está viva tuvimos la oportunidad de ver de escuchar a Elizabeth en los días que estaba pidiendo que dio seguimiento ella es quien se comunicó con nosotros y habló y habló por dos ocasiones nos dio las explicaciones y ya vemos este es un caso triste lamentable que un ser humano no debe pasar por esta situación nadie puede pero lo importante es que está viva como bien dice Elizabeth su familiar y ahí le están dando seguimiento a su salud que es natural todas estas consecuencias que trae el producto de ese encierro forzoso ese racto que fue producido no hay razón para que un ser humano haga con otro ser humano lo que hacen cuando se deciden a ractar a apresar sin orden sin derecho y a mantener a una persona ocho horas y que detenido sin saber por qué es una locura este país tiene que los psicólogos tienen que intervenir en esto yo digo a los dominicanos que no está pasando nos quedan unas cuatro informaciones la siguiente es que el ciudadano denuncia que hallan en casa por error y le llevan el dinero y armas de fuego en Cenoví se trata del señor Alcides Antonio del Rosario él reveló que a su casa irrumpió un fiscal acompañado de un contingente policial con una orden que correspondía a un vecino suyo vamos a escuchar Alcides Antonio del Rosario si vinieron con un allanamiento con un momento de policía yo estoy acostado y se tratan de romper el candado para entrar para penetrar teniendo una orden en una orden ya recto contra Jebre Rosario no contra el ciudadano de Rosario mi casa es aparte yo no vivo ahí me sacan de la casa entran a la casa me preguntan ¿tienen de mi juego? si tengo de mi juego para porque la tengo ¿dónde están? aquí la cogen ¿hay dinero? si tengo dinero ok le enseño un dinero que yo tengo que lo tengo para pagar a los trabajadores porque ya les pago entonces cuentan el dinero ante mí ok le entrego 28 mil 500 pesos pero yo tenía otro dinero que había sido retirado en el banco y la otra parte de dinero que yo tenía no la tengo o sea ellos se la llevaron ¿de qué cantidad hablamos de dinero? bueno la cantidad de dinero que se habla me están faltando 109 mil pesos que no están pero el allanamiento no estaba a su nombre no, no, no estaba mi nombre estaba el nombre de Jorge Rosario que estaba en una casa al lado por mi casa aparte yo vivo parte y vivo solo usted dice que habiendo un fiscal en la requisa la policía penetraron por encima de la veja si, si, si intentaron romper el candado que está con prueba está molado ahí que le dieron con una cizalla no lo pueden cortar entonces se tuvieron todo por encima de la veja se subieron todo corrieron todo se fueron a mi vivienda donde no era mi vivienda que tenían que ir me llevan el dinero y también las armas de juego y no me las han entregado pero si el allanamiento no estaba a su nombre ¿por qué penetran a su hogar y le preguntan por el dinero? no entiendo por qué porque si si no es buscando dinero crean no tiene que montar por dinero pues hay más de juego pues ya parece que también querían dinero pero el dinero mío es mi dinero no para que yo se lo lleve entonces me llevan mi dinero de mi trabajo yo soy un hombre de trabajo aquí somos todos de trabajo tenemos pruebas tenemos fincas y así es lo que aquí es de la tierra de la finca no es el dinero que están diciendo que aquellos no dinero trabaja a su lado lo puede saber todo el mundo lo puede investigar quienes somos nosotros las familias que somos nosotros es alarmante vergonzoso la forma de cómo actúa la justicia dominicana le allanan por error la orden de allanamiento es a nombre de otra persona pero la ejecutan aunque coincide el apellido de Rosario pero era Jeuris según dice él o Jeuris no sé entonces la forma de cómo irrumpen a su vivienda esto es un muy mal mensaje que está mandando nuestra justicia y qué coincidencia que se llevan el dinero el dinero se va detrás de ellos y se van las armas de fuego qué pena que el periodista no le preguntó qué es el nombre del fiscal porque bueno decirlo bueno es malo por su nombre el fiscal que irrumpió dicen que fue un fiscal acompañado de un contingente y los policías al general olivense estas son las dos cabezas que intervienen en un allanamiento obviamente que el allanamiento se supone que va acompañado aunque haya un error en este va acompañado de una orden de un juez por supuesto pero pero está a nombre de un juez cómo controlar el allanamiento con violencia y racto donde no era y cómo que sabe dónde está el dinero no porque lo primero que le preguntan es dinero aquí óyeme eso y él le dice que sí entendiendo que hay un error y que es la policía y que es la autoridad y que él no tiene por qué temer ya cuando él ve a un fiscal o cuando ve a un policía es el demonio que va a ver pero esto como decía Corón Bolón no puede sujetar la mentalidad del ciudadano a que la policía en general es eso ni que el fiscalía es eso si un fiscal actúa incorrectamente debe haber sanciones para ese fiscal sí pido a Smarling Rodríguez que es una joven preparada y que ha asumido el rol de fiscal de este distrito judicial y que la policía debe ayudar a la buena gestión del ministerio público y el ministerio público debe asegurar la buena gestión de la policía como auxiliares auxiliares esto acompañado de lo que ya yo denuncié del coronel que apresó a una persona ilegalmente se suma a los casos que hemos visto que Reinaldo ahora quiere enmendarle la plana a un tribunal totalmente distante a su congreso nos va a pesar lo que estamos viendo a diario nos está colocando en una cintila de hechos que nos va a llevar a un resultado de dolor Dios libre el mal que a otro le suceda mientras tanto este caso hay que investigarlo y que den la respuesta a las autoridades porque lo allanan con una orden a nombre de otra persona y sin embargo se llevaron armas de fuego y dinero o sea él merece una respuesta a la sociedad también claro continuamos abogados dicen buscar absolución oigan esto son aguerridos los abogados de la defensa absolución y reba absolución y rebaja de sentencia para Marlin y Marlon absolución para Marlin y rebaja de 30 años a 5 añitos a Marlon casi nada no hicieron nada no hay hechos porque parece que se quedaron en la etapa pero vamos a escucharlo así es como le he manifestado anteriormente nosotros hicimos un recurso parcial de la sentencia hemos manifestado que el recurso parcial es que con una parte de la sentencia estamos de acuerdo que es con la no retención de complicidad en asesinato de la señora Marlin Martínez por parte del tribunal de primera instancia con la parte que no estamos de acuerdo es con la que el tribunal le retuvo con relación a sustración de menor y a ocultamiento de cadáver en esa parte nosotros recurrimos estamos pidiéndole a la corte que tome su propia decisión y que le emita sentencia de absolución a la señora Marlin Martínez si entiende la corte que bajo los retenidos por el tribunal por los hechos retenidos por el tribunal no puede tomar su propia decisión entonces que proceda a anular la sentencia en cuanto a los puntos impugnados por nosotros nosotros no estamos pidiendo rebaja nosotros estamos pidiendo a solución con relación a Marlin bajo la teoría de que nosotros entendemos que no existe sustracción de menor y que el 359 aunque ella tuvo cierto acto de participación a dársele un principio de oportunidad por parte del ministerio público al señor Bolívar Unheña con relación a ella que podría ser una cómplice de él no existirían los méritos de una condena a 5 años lo que yo busco ustedes lo saben es demostrar que como lo demostré en primer grado creo que hubo un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario simplemente eso simplemente eso 5 años 5 años efectivamente bueno pero la es interesante la estrategia fáctica de defensa y le decía fuera de nosotros aquí en lo particular que me fascina el templo y la forma de la abogada Ingrid es interesante es una académica mientras tanto definitivamente ella dio los puntos controvertidos y son los que nos sujetan a nosotros a entender que no puede ser absuelta al contrario debieran evaluar y penalizar más pero veremos que es el juez que tiene la última palabra a menos que no aparezca un Reinaldo o uno que se quiera aparecer a Reinaldo y por las decisiones también peleen haga lo que quiera mientras tanto la madre de Evelyn de Emily Peguero espera que la justicia se haga una en este caso de apelación sea asegurada la justicia y ella dice que no supera el dolor no lo supera vamos a escuchar las declaraciones de Adalgisa Polanco madre de Emily Peguero ellos siempre esperan justicia que todo se quiera y en la búsqueda de la rebaja de la pena a Marlene la sentencia se dio contra ellos finalmente están condenados hay una apelación pero a pesar de todo ¿cómo se siente usted? igual que el primer día para mí no hay un día diferente ese es mi sentido y será ser milas de años mientras tenga en mi cuerpo la vida mi vida ha sido lo mismo y no ha sido lo mismo que triste porque le revive el dolor en esta audiencia nueve veces finalmente realizan segunda gala de arte en Liceo Sur escuchemos declaraciones de Leonardo Herrera Daco profesor de arte bien hoy estamos desarrollando nuestra gala de centro que es un trabajo previo que se hace a que los estudiantes de la modalidad de arte participen luego en un evento nacional y hoy se están presentando todos los logros que en las distintas menciones del arte que se imparten en este centro pues los muchachos han logrado hay presentaciones teatrales hay presentaciones artísticas un concierto musical también exposiciones de artesanía exposición de pintura exposición fotográfica aquí se imparten cuatro menciones como hemos dicho música teatro artes visuales y artes aplicadas y hoy es la fiesta de este centro y la fiesta de todos los alumnos y alumnas verdad que están aquí en este proceso de cultivar verdad su su vena artística podríamos decir o su talento artístico y estamos aquí como decíamos celebrando en esta fiesta del arte en esta fiesta del país porque todos los temas que se están trabajando tanto en el área de la música como en las artes aplicadas como en la visual estamos destacando lo que son aspectos de la cultura dominicana como una manera de elevar nuestra cultura reconocerla y lógicamente con ella con este trabajo alzar el orgullo de ser dominicanos gracias por la declaración y una expresión de arte importante sobre todo de todas las artes en esta jornada en esa gala enhorabuena como cada jueves tenemos nosotros diagnóstico social con la doctora Andrea Manjarres con ella cerramos buenos días gracias